Che, pará. Si al caray lo vendimos en 12 palos, acopete en 4. No me dan las cuentas, che. Acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Amigos, amigas, bienvenidos al capítulo final del mercado de pases. Sí, la última de esta larga novela en la que Racing trajo 5 refuerzos. Y la realidad es que quedó una sensación rara. ¿Es Disney o es una película de terror? En este video te voy a contar cada uno de los movimientos que hizo Racing. Sí, todo lo que salió de sus arcas, tanto para atraer futbolistas como obviamente lo que ingresó de dinero. Al cabo de un mercado de los más largos de la historia, con un mundial en el medio y con todo lo que ustedes ya conocen. Pero acá te vas a enterar al detalle todo lo que ocurrió en este mercado de pases. Arranco rápidamente para que sepamos cuánto dinero embuchó Racing y cuánto terminó gastando. ¿Sabe a mucho? ¿Sabe a poco? ¿Medio pelo? Pero ustedes me lo van a saber contestar mejor en los comentarios una vez que disfruten de cada uno de estos datos o lo sufran. Valga lo que implique cada uno de estas estadísticas, de estos datos que realmente van a dar que hablar en el mundo Racing. Arrancamos con las ventas que hubo durante este mercado de pases. ¿Cuánto dinero entró en la academia? Recordemos que perdimos al marcador de punta por izquierda de lo mejor de Sudamérica, hablo de Eugenio Mena, que se fue libre. Que perdimos a uno de los volantes con mayor dinámica del fútbol nacional, hablo de Carlos Alcaraz, que también se fue Enzo Copetti, a algunos le gustará más, a otros menos. A mí me parece un bocón, pero a pesar de todo, no dejo de ver que perdimos a nuestro goleador. Y ya te voy a decir cuánto dinero ingresó por otras operaciones que seguramente no tuviste en cuenta, pero que acá las vas a terminar conociendo. Por Carlos Alcaraz, volante de 20 años, sí, volante de 20 años que Racing, terminó vendiendo al Southampton de Inglaterra el 100% de su ficha por 12 millones de dólares limpios de polvo y paja. Para que les queden a ustedes claras las cuentas, vamos a hacerlo siempre en la misma moneda, en dólares, y siempre hablando de números limpios, descontando impuestos, comisiones y demás. Lo que entró en el bolsillo de nuestra querida Academia del Fútbol Nacional. Entonces, por Alcaraz, 12 millones de dólares. Racing perdió también a su goleador, a Enzo Nahuel Copetti. Por el ex Rafaela, Racing terminó embolsando un total de 4 millones de dólares limpios por la totalidad del pase. O sea, lo que tenía Racing de la ficha de Copetti, que era el 80%. Entonces, 12 palos verdes por Alcaraz y 4 millones de dólares limpios por Copetti. Ustedes, del otro lado, vayan haciendo cada una de las cuentas, pero quédense tranquilos que al final el vasquito, cual almacenero, repasará su libretita y terminará diciéndoles cuánto dinero entró en las arcas de la Academia. Por Martín Ojeda, sí, por el volante de Godoy Cruz, Racing terminó embuchando un total de 1.800.000 dólares al bolsillo celeste y blanco. Claro, el tomba lo vendió al Orlando City de la MLS y como Racing conservaba parte de su pase, terminó derramando la cantidad de dinero que te acabo de contar, 1.800.000 dólares. Pero, no termina ahí. Racing, además, en este completísimo informe que te traigo, Racing terminó agarrando, quedándose con, atención, 1.100.000 dólares de Benjamín Garré, que fue vendido por Huracán al Krilia Sobetov de Rusia. Y gracias a esa operación, en Racing entraron 1.100.000 dólares, monedas más, monedas menos. Pero no termina ahí. Sí, porque por Juan Ignacio Dineno, sí, aquel delantero que alguna vez le hizo un gol a Quilmes con la camiseta de Racing allá por 2013, que hizo inferiores en el periodo Tita Matiusi, pero que se fue hace rato de Avellaneda, digo, le damos la posibilidad a Reñero y a cada uno, y nunca tuvimos la chance de disfrutar de las mieles de Dineno, que hizo goles por todo el continente. Lo cierto es que por una vieja deuda de los Pumas de la UNAM de México, a Racing le ingresaron 350.000 dólares. Entonces, por Alcaraz, por Copetti, por Dineno, por Garré y por Ojeda, Racing terminó abrochando un total de 19 millones y medio de dólares. Sí, agarrate la cabeza del otro lado o festeja, o lo que vos quieras. Pero a Racing, en esta ventana del mercado de pases, desde noviembre hasta finales de enero, le ingresaron en sus arcas 19 millones y medio de dólares. Ahora es momento de ver qué hizo Racing con toda esa plata. ¿A dónde fue a parar? ¿Se quedaron con un vuelto? Antes de saber eso, suscribite gratis, dale, activá la campanita. Les digo ya mismo, el objetivo de febrero. Quiero que terminemos este mes cortito en 10.000 suscriptores. ¿Se animan a soñar con hacer el canal más grande de Racing? Bueno, esta es la oportunidad. Vamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Ese es el objetivo de febrero, que además trae grandes sorpresas. Porque ya te dejé en el link de la descripción, un link, valga la redundancia, para que te suscribas a un grupo de WhatsApp Premium. Sí, a un grupo de WhatsApp en el que el vasquito de la gente será parte del mismo. Pero atención con las reglas. Para suscribirse a este grupo de WhatsApp Premium, solamente hay que poner 500 mangos por mes. Te suscribís de manera mensual y atento. Una vez que lleguemos a los primeros 10, ahí arrancamos formalmente el grupo de WhatsApp. Mientras no lleguemos a 10, los que se suscriban van a apoyar este canal, como lo hacen siempre, hasta que lleguemos a los 10 suscriptores al grupo de WhatsApp Premium. Y ahí lo armemos con el vasquito, conduciéndolo. Y obviamente dándoles data de último momento en Racing. No van a tener que esperar al video más largo, que también van a disfrutar. Sino que van a tener las novedades que yo solamente manejo. Y que en general te las enterás a la noche. En el grupo de WhatsApp vamos a estar constantemente contando información de la academia. Obviamente sepan que además laburo todo el día. Y que vamos a tener noticias de último momento, de ultimísimo momento en ese grupo de WhatsApp Premium. Te dejo el link en la descripción para que te puedas suscribir mensualmente con solo 500 mangos por mes. Gracias también a Brinato Helado, mi primer y gran auspiciante del canal. Brinato Helados, lo saben, cadena de heladerías en Las Heras, en Padua, en realmente todos, todos lados. General Rodríguez, Escobar, Chascomús, San Justo, Cañuelas. ¡Todos disfrutan del mejor helado de la Argentina! Arroba Brinato Helados en Instagram. Si llaman, digan que es de parte del vasquito. Así les dan un fabuloso descuento. Y también, por último, cortito, gracias a mi amigo Martín Sebastián Rodríguez. Que donó, sí, porque también lo pueden hacer vía cafecitos en los links, donó 10 cafecitos. Está verdaderamente loco y te agradezco de corazón, amigo, que hayas tenido esa deferencia conmigo. Y a todos los que, obviamente, apoyan este canal para que siga creciendo. Seguimos, y en este caso, con todo el dinero que invirtió Racing en este mercado de pase. Vamos, uno por uno, con los refuerzos de la academia. El 7 de diciembre, Racing abrochó su primer refuerzo. Llegó Óscar Opaso, tras finalizar su vínculo con el Colo Colo de Chile. Claro, para quedarse con el pase del futbolista, Racing no realizó ninguna inversión. Llegó libre, así que por Opaso, cero. Obviamente, con un contrato elevado. El 22 de diciembre, Máximo Orales se convirtió en el segundo refuerzo de la academia en este mercado de pases. Tras culminar la unión legal con el New York City de la MLS, el enano regresó a la academia tras 14 años. ¿Saben cuántos dólares puso Racing para que venga frasquito? Ninguno. Llegó con el pase en su poder. Insisto, obviamente, con un oneroso salario mensual, pero sin poner un solo mango para la compra de su pase. El 10 de enero, y tras una larga negociación, Racing cerró a Juan Ignacio Nardoni para tenerlo como su tercer refuerzo en este mercado. Pagó 3 millones de dólares al valor oficial y pondrá otros 3 palos verdes en diciembre de 2025. Salvo que el futbolista sea vendido antes de esa fecha. Entonces, en resumen, la inversión en esta ventana de enero por Juan Ignacio Nardoni es de 3 palos verdes al dólar oficial. El 25 de enero, Racing oficializó el arribo de Paolo Guerrero. Sí, el delantero de 39 años que venía de jugar en el Abaí de Brasil, club con el que descendió a la segunda del país carioca. Y con el pase en su poder, reitero, sin que Racing ponga un solo dólar, Paolo Guerrero se convirtió en el cuarto refuerzo de la academia. Vamos por más, porque hace horitas nada más, el 31 de enero, Racing abrochó el pase de Gabriel Rojas, jugador del Querétaro de México, que hace 6 meses nada más había quedado libre de San Lorenzo y que tenía vínculo con el Querétaro hasta junio de este año. Así y todo, raro, Racing, al jugador que representa a Braga Garnic, lo terminó trayendo por 2 millones y medio de dólares, por el 100% del pase a este lateral izquierdo de gran nivel en San Lorenzo y con cierta vigencia en el fútbol mexicano. Entonces, con la calculadora en mano, les digo que Racing ganó en este mercado de pases, de enero digo, pero que fue desde noviembre hasta esta fecha, ganó un total de 19 millones y medio de dólares. Pero claro, en el mercado únicamente invirtió 5 palos y medio. Obviamente se entiende que para hacerse cargo de una de las plantillas salariales más caras del fútbol argentino, es natural que no se gaste todo lo que entra. Pero hay una diferencia de 14 millones de dólares a favor de Racing entre lo que percibió y lo que finalmente gastó. A mí me queda la sensación, una vez más, que Don Víctor Blanco no apostó en grande. Que Racing, habiendo perdido al volante con más dinámica, Alcaraz, al delantero goleador, nos guste más o nos guste menos, Enzo Copetti y también Eugenio Mena, no llegó a reemplazarlos del todo, sabiendo también, y como dato muy preocupante, que Matías Rojas todavía no arregló la renovación de su contrato y que es altamente probable que se vaya libre en junio. Entonces, después del terreno de la información, para todos los que dicen, Vasco, dale, queremos información. Ahora va a llegar el terreno de la opinión picante. Antes, suscríbete gratis, dale, activá la campanita que vamos rumbo a los primeros 10.000 suscriptores. Ese es el objetivo de febrero y vos me vas a ayudar a lograrlo. Ahora te quiero dar mi opinión sobre este mercado de pases y con puntuación incluida, amigos y amigas del otro lado. Le voy a poner un 6 y aclaro lo siguiente. Para mí, Racing, en el fútbol argentino, tiene un muy buen equipo. Yo, incluso, cuando Elías Gómez estaba a punto de llegar y cuando me hablaban de que Joaquín Pereira iba a ser el sexto refuerzo, me animé a hablarles de Dream Team para el fútbol argentino, de un Racing verdaderamente galáctico. El problema es que se cayó lo de Elías Gómez, es que ahora llega Gabriel Rojas. Bueno, entre los dos creo que salimos parejos, pero Racing no termina trayendo ni a Martegani ni a Pereira. Nos quedamos sin ese volante interno como para suplantar a Alcaraz. Además, tenemos a Vecchio y a Miranda lesionados y recién podrán volver para julio-agosto de este año. Entonces, entre lo que se fue y lo que vino, a mí me gusta la llegada de Opasso, me encanta la vuelta de Máximo Morales. Van como ninguno a Juan Ignacio Nardoni, a pintita Nardoni, algunos ya quieren correr los pies del plato. No, que jugó mal. Paciencia, muchachos. Van dos partidos nada más. Paciencia con Nardoni. A Paolo Guerrero, si está bien físicamente, dámelo siempre. Sobre todo si Reniero es una de tus principales alternativas al Tigre, Maxi Romero. Y a Gabriel Rojas, lo quiero ver. No me parece un mal refuerzo, ni tampoco me parece Roberto Carlos. Por eso yo al mercado de pases le termino poniendo seis puntos. Por la guita que entró en Racing, me quedé con ganas de, por lo menos, dos refuerzos más o que alguno de los que trajimos, sobre todo en el caso de Paolo Guerrero, haya sido una verdadera garantía. Se lo podía traer a Paolo, sí. Pero además, hubiese estado realmente interesante que Racing abroche un jugador del nivel, por ejemplo, de Roger Martínez. Que América lo tazó en cuatro palos verdes. Y teníamos billetera para irlo a buscar. Si venían Roger y Martegani, o Roger y Joaquín Pereira, y yo les hablaba realmente de un Dream Team para la Copa Libertadores. Ni siquiera solamente para el fútbol argentino. Otra vez, otra vez, nos quedamos con gusto a poco. Y Víctor, cuando tiene que dar el salto, siempre se termina quedando corto. Para mí, con este plantel, alcanza para pelear la liga profesional hasta el final. Y también creo que alcanza para pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores, no somos cabeza de serie, entonces, siempre y cuando te toque un grupo dentro de todo accesible y no te manden a jugar con dos brazucas como Flamengo, Palmeiras, toco madera de tres patas o madera con patas para que esto no ocurra. Entonces, para mí, alcanza para pelear la liga profesional, la tendremos muy difícil con River, que es el principal candidato. Y también sostengo que podemos pasar la fase de grupos en la Copa Libertadores. Entonces, vendrá otra promesa por parte de los dirigentes de Racing, promesa tácita que uno imagina en realidad. Para que en junio, cuando se vaya Rojas y tal vez alguna otra figura, seguro va a ocurrir, ojalá Racing vuelva a traer cuatro o cinco futbolistas, pero en este caso, de una jerarquía necesaria para pelear el último tramo de la Copa Libertadores, el mata-mata. Yo en este mercado, quiero que quede aquí grabado y sellado, no me voy del todo conforme. Yo le pongo seis puntos. Vos, en los comentarios, contame cuántos puntos le pones y por qué. Y si te parece, y si coincidís conmigo, que alcanza para pelear la liga profesional un peldaño detrás de River, pero que a futuro nos estaríamos quedando bastante cortos en la Copa Libertadores. Yo creo que Racing va a tener un equipo competitivo. Hoy Gago, en conferencia de prensa, contó que es muy difícil negociar en el fútbol argentino y que él, con la llegada de Gabriel Rojas, se termina bajando del mercado conforme con lo que tiene. De hecho, también Gago se animó a decir que confía en Paolo Guerrero, pero que todavía no lo tiene disponible por los trabajos físicos que está realizando el peruano. Bueno, lo dice Gago, lo tomo, Racing tiene un equipo competitivo, esta palabra que tanto le gusta al entrenador. Ahora, lo que sí no puedo dejar de decir es que si ingresaron 19 palos y medio verdes y vos gastaste solamente 5 palos y medio, hay un caudal de dinero sobrante que no me alcanza para decir bueno, infraestructura, cuando falta un montón en el Tita, bueno, el cilindro mágico de Avellaneda, cuando sabemos que todavía le falta muchísimo de infraestructura a nuestro estadio. Y voy a la última parte, sostener los sueldos de un plantel de jerarquía con 14 palos verdes, más todas las ventas que viene haciendo Racing en el último tiempo, te debería sobrar. Y en eso que debería sobrar, para mí a Racing le faltó una o dos caras más, o sea, una o dos inversiones grosas más, de dos y medio o tres palos, para que este plantel sea verdaderamente el lujo que todos esperábamos. Contestando a la miniatura de este video, el mercado no fue Disney, ni tampoco una película de terror. Fue un mercado, aceptable, y poco más. ¿A vos qué te pareció? Contámelo.